¿Quién está loco? ¿Quién está loca? ¿Quién tiene esta palabra metida en la boca? Dime quién grita, dime quién llora, dime por qué has perdido tiempo de esta forma Y me preocupas, y tú sollozas, quizás un día recuperarás las horas Escucha, soy tu psiquiatra, hoy he venido a devolverte la cordura Atiende, soy tu psiquiatra, hoy he venido a devolverte la cordura El mundo está lleno de mamones Mamones Que solo hacen que chupar de los millones Millones Un día se abrirá una puertecita Y asomarán para darte una cita Tómate la pastilla Tómate la pastilla Tómate la pastilla Tómate la pastilla Escucha, soy tu psiquiatra, hoy he venido a devolverte la cordura Paciente, soy tu psiquiatra, hoy he venido a devolverte la cordura Obedece, soy tu psiquiatra, hoy he venido a devolverte la cordura Claro que te vas a un placer Obedece, soy tu psiquiatra, hoy he venido a devolverte la cordura Que me jodete la plantura Obedece, soy tu psiquiatra, hoy he venido a devolverte la cordura Obedece, soy tu psiquiatra, hoy he venido a devolverte la cordura